Maestro Quique de la Torre, ¿qué significa tener este foro aquí en Aguascalientes? Sin duda la prioridad que ha marcado la gobernadora Tere Jiménez, el que Aguascalientes sea punta de lanza en temas de seguridad y no sólo con la gran estrategia que se ha implementado, que es el blindaje Aguascalientes, sino con este tipo de foros internacionales, en donde tenemos la presencia del FBI, de la Interpol, de organizaciones importantes internacionales, como el caso de España, Argentina, Panamá, y de muchos encargados de llevar o dar a conocer las mejores políticas públicas aplicadas a nivel internacional, el que ahora nuestras corporaciones tengan la oportunidad de estar bien capacitados, esto da una certeza, sin duda, a la sociedad de poder tener uno de los estados más seguros del país. ¿Aplica en este momento también el hecho de que se anuncia que le van a subir el salario a los policías en Aguascalientes, esto también viene de la mano con tratar de motivarlos de que nuestros oficiales de la seguridad en Aguascalientes estén más motivados a dar un mejor cada vez servicio y estar comprometidos con este blindaje? Es parte de la estrategia que también ha implementado la gobernadora Tere Jiménez, lo anunciaba hace un momento, la homologación de salarios en los municipios, esta partida presupuestal que será otorgada a los diferentes municipios del estado y el aumento a los policías estatales, pues habla del compromiso que tiene el gobierno del estado, que tiene la gobernadora, que tiene su secretario de seguridad pública hacia con las corporaciones. Tú lo acabas de decir, esto obviamente motiva al policía, motiva obviamente a hacer mejor su trabajo, a sentirse comprometidos, y lo decía también hace un momento la gobernadora, a ser leales por el estado, a ser leales con la gente buena de Aguascalientes. Y en el caso de que vino gente de Colombia especializada en ciberseguridad, ¿van a implementar con el buen trabajo que ha estado haciendo la maestra Michelle Olmos? ¿Van a estar implementando tecnología? ¿Se van a tomar algunos tips? ¿Hay información sobre eso? Hoy en día la seguridad no podría concebirse sin la tecnología. Me parece que la incursión y la participación tan importante de la maestra Michelle Olmos en el C5, la capacitación que inclusive ella misma está llevando a cabo con las diferentes partes de nuestra corporación en temas muy específicos de ciberseguridad, eran necesarios. Me parece que la gobernadora también ha mandado ese importante mensaje que ahora necesitamos de todas las herramientas que estén al alcance con la tecnología precisamente para ser más eficientes en el tema de seguridad. ¿Podríamos darle un mensaje, tú como vocero del estado, a las familias de los policías, a los policías de que están trabajando y laborando en un lugar que se procura día a día darles una mejor calidad de vida y sobre todo seguridad también a los policías con mejor equipamiento, mejor capacitación? Que se sientan orgullosos los aguascalienteses de tener a la mejor policía de todo el país, que se sientan orgullosos de tener a una policía capacitada, una policía que está en los primeros niveles a nivel nacional. Decirles que se sientan tranquilos, que su gobernadora Tere Jiménez está trabajando, como ella lo comentaba, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, y que ella de manera personal y de manera directa atiende los temas y mandar ese mensaje importante, como lo decía hace un momento. Quien entra a Aguascalientes y está fuera de la ley se convierte en un delincuente. Aquí en Aguascalientes no hay impunidad y no vamos a permitir por ningún motivo, como lo ha indicado la gobernadora Tere Jiménez, que Aguascalientes debe ser el mejor estado para vivir y uno de los estados más seguros del país. En nombre de vocero del medio le mandamos una felicidad a la gobernadora por el foro, es internacional y que no quede como poca cosa, están viniendo todas las fuerzas o las principales fuerzas internacionales a participar, a colaborar, parecería que quieren ser parte de este modelo también que pueden tomar, así que de nuestra parte se lo pasa a la gobernadora, por favor. De su parte Andrés y agradecer a ti y a tu importante medio por llevar este mensaje a la sociedad de Aguascalientes, que se sientan tranquilos, que se sientan orgullosos, que su policía, una de las mejores policías del país, está siendo capacitada por los mejores institutos del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!